Venezuela quiere que la Secretaría General de la ONU nombre una comisión de acompañantes electorales para que sean testigos el día que el pueblo de Venezuela recupere su Asamblea Nacional en las elecciones próximas constitucionales. A todos les digo, a todos preparémonos, el camino de Venezuela es la democracia, la libertad, el voto, la participación, el protagonismo del pueblo. Hay que fortalecer el poder popular, hay que fortalecer la unión cívico-militar, fortalecer los consejos comunales, los CLAP, los líderes de calle, de comunidad. Hay que fortalecer el Congreso Bolivariano de los Pueblos. Hay que fortalecer la milicia nacional bolivariana y las unidades populares de defensa integral en todo el país.